Bueno, particularmente pienso que hay muchos desafíos en todo sentido, porque estamos en desigualdades de acceso a la economía, por un lado, pero por otro lado también estamos trabajando siempre en forma marginada. O sea, los pueblos indígenas son siempre marginados. Entonces yo pienso que combatir la pobreza tiene que ser participativo, no solamente en el sector productivo, sino también en el sector, digamos, que es afectado. Porque muchas veces se diseñan políticas para y no con la gente. Entonces es un desafío muy grande. Yo creo que acá en el departamento Boquerón estamos en desigualdades en muchos aspectos, pero creemos que como pueblos indígenas, organizándonos como pueblos indígenas y coordinando trabajos, podemos combatir la pobreza. Siempre yo digo, acá no queremos mendigar, acá lo único que pedimos es que nos den nuestras tierras. Una vez que tengamos tierras, nosotros somos capaces de producir nuestro propio sustento diario. Y eso es el desafío. Hace poco se hizo una manifestación en Mariscal. No sé si te acordarás. Sí, sí, sí. Por el tema de tierras, territorios. Hace demasiado poco tiempo para olvidarme, hace poquito. Entonces, ese es el tema. O sea que ya de a poco la gente va entendiendo del por qué y cuán importante es tener acceso a tierra. Por un lado. Pero por otro lado también es titular las tierras, asegurar las tierras. Y la pobreza aquí en el departamento, yo creo que como somos el 75-80% de la población, somos indígenas. Y de esos 85-75%, la mitad está en extrema pobreza. Entonces, ¿cómo sobrellevar eso? ¿Cómo llevar adelante? Nosotros pensamos, acá con el equipo, de tratar un poco de dar más impulso a crear fuentes de trabajo localmente, en las comunidades. ¿Cómo? Aportando a la gente para que trabaje y cultive su tierra. Y el que no tiene tierra, vamos a luchar que tenga tierra. Vivir bien no es igual a comer bien. Eso nosotros siempre decimos como pueblos indígenas. Nosotros podemos tener una precaria casa, pero vivimos bien, porque tenemos como para alimentarnos. Pero hay gente que no tiene nada. Entonces, esa gente va a tener que ser priorizada. Entonces, la gente va a tener que 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 tener